Cuando yo Yo regresé a Cuba Tierra mía que más quisiera Vivo para verte libre O muerto en una bandera Una bandera cubana Y un son de ven y morir Que diga quiero a Miami Pero en Cuba moriré Cuba, Cuba, Cuba mía Perla que el Caribe baña La del cucurrucho y caña Tabaco, ron y café Cuba, Cuba, Cuba mía No llores que volveré Que aunque la noche sea larga Ya comienza a amanecer Música Pisaré otra vez tus calles Y la luna entre palmeras Me dará la bienvenida En cada esquina habanera Pisaré otra vez las calles Viejas de la Habana Nueva De esa Cuba que se muere Y esa Cuba que despierta Cuba, Cuba, Cuba mía Perla que el Caribe baña La del cucurrucho y caña Taba, tabaco, ron y café Cuba, Cuba, Cuba mía No llores que volveré Que aunque la noche sea larga Ya comienza a amanecer Música Música Música